En el negro azabache de tu blonda cabellera Y en el rojo escarlata de tu boca tan divina Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros Es que busca mi alma la esperanza perdida Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas Y si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que en tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz Hermanitas Calle Lobisón Silva Yo te soñé Pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré Y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres Dime que sí que me amas Y si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que en tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz ¡No te apartes de mi lado y hazme feliz! Dime que sí que es tan dulces serán para mí Es que tienes mucho que no haber